Bueno, estamos con Thierry Dar, director de la Prueba Rally Rodríguez de Mendoza, la última fecha del Nacional. ¿Qué tal, Edmundo Tuerca? ¿Cómo estás, Nancy? ¿Qué tal? Comentamos un poco el cronograma, lo que va a ser esta competencia en la final del Rally Nacional. Mira, inicialmente está programado que el día viernes, estamos hablando ya en la zona de Mendoza, a hacer una partida simbólica, llamémosle así, el día viernes a las 8 de la noche. En ese momento, antes ya los comisarios se han reunido, ya tenemos el orden de partida y los pilotos van a recibir, digamos, el aplauso del pueblo la noche del viernes. El sábado se corren, tenemos seis escenarios que se corren dos veces. Cada tres escenarios hay un parque de asistencia. Terminamos más o menos a la una y media, máximo dos de la tarde, vamos a estar terminando el primer día. El segundo día es igual, pero es en la otra margen. Son seis especiales diferentes al primer día. Igual con su parque de asistencia intermedio. Calculamos terminar más o menos a la dos de la tarde, empezamos nueve y media de la mañana. Cuando hemos hecho carreras nuevas en lugares nuevos, a veces hemos tenido problemas con la población porque no se han acostumbrado a saber carros, ¿no? Entonces hay que tratar de culturalizarlo lo más rápido que se pueda. Pero ya tienen la experiencia del año pasado, saben lo que es. Entonces la seguridad interna, llamémosle así, de las poblaciones está a cargo de la Policía Nacional y Serenazgo de Mendoza y en la ruta la seguridad está a cargo de los ronderos, ¿no? Lo cual dice mucho de la integración de las carreras con las poblaciones, ¿no? No es sierra, es eje selva y no se sabe cuándo llueve. Entonces de repente no llueve todo el día y al día siguiente tienes una lluvia de 40 minutos o 20 minutos. Son lluvias cortas, menos mal. Lo que sí quiero hacer, Salvedad, es que el parque de asistencia final de cada día, es decir, los vehículos de auxilio, llamémosle así, que están dentro del Rally Campus, no van a poder salir. Hasta que los comisarios lo determinen. Porque pueden pedir abrir un carro, si quieren revisar un motor, quieren revisar algo, y normalmente los auxilios se van, terminado el último auxilio, digamos la última asistencia, los vehículos se van, porque quieren ver carrera también. En este caso no van a poderse mover. Van a tener que quedarse, porque según los reglamentos indica, que los comisarios pueden pedir, terminado el primer día, así como en el segundo día, abrir un motor. Entonces se necesitan los mecánicos de cada uno de los autos. Uno no sabe qué quieren los comisarios. Y yo como director de la prueba no les puedo decir váyanse nomás muchachos porque no pasó nada. Tengo que esperar a que los comisarios determinen si van a abrir un auto o no. No. Entonces es un pedido especial que les quiero hacer a los mecánicos que tienen que quedarse, desgraciadamente, a esperar a que llegue el último auto todavía. Bueno, estamos con Julián Arista, organizador del Rally Rodríguez de Mendoza. ¿Cómo estás, Mundo Tuerca? Un saludo a tu programa Mundo Tuerca. Y bueno, estamos ya vísperas de nuestro Rally Cierre de Campeonato Nacional y aprovecho la oportunidad para invitar a todo tu audiencia a sintonizarte el 29 y 30 en Rodríguez de Mendoza. Y si posible que visite Rodríguez de Mendoza, serán muy bienvenidos. ¿Qué lugares hay para visitar en Rodríguez de Mendoza? Mira, tenemos muchos lugares. Tenemos una laguna preciosa que es estacionaria, o sea, en épocas de estiaje desaparece y en épocas de lluvia aparece una gran laguna. Tenemos restos arqueológicos inexplorados todavía. De hecho, siguen encontrando nuevos vestigios. Tenemos unas cavernas impresionantes. Tenemos paisajes lindísimos. Bueno, para los amigos tenemos muy bellas damas, así que tenemos de todo, de todo un poco. Ya te comentaron los que me antecedieron. Tenemos un partido de fútbol después del primer especial que es el día sábado 29 entre los pilotos y copilotos. Ya le hemos comprometido a Fuchs, a Ferreiros que van a jugar con la organización. Y el domingo 30 luego ya de la premiación tenemos una gran fiesta ahí de agradecimiento a nuestros visitantes.